¡Gracias, Charly! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! Porque ustedes lo han pedido, ¿eh? Reconócelo. Lo reconozco a todos. Todos con la misma, pero con distintas mamás. Bueno, estaba un matrimonio recién casados, y el compadre la agarraba 34 veces en el día. ¡No! Durante los primeros quince días, León, se creía Badulaki. ¡Ah! ¡34 veces! ¡Lógico! ¡Lógico! ¡Dos antes del desayuno! Mientras estaba tomando desayuno, mi hijita, agaché tu pie, pa, pum, agarrá la mira. Estaba colocando las cosas, pa, acá lo reí, pa, lo traí. Y arrastraste a esa barra, ¿qué? ¡34! Total que la mina ya estaba un poquito cabreada ya. ¡Claro! ¡Ya se está lógico! ¡Lógico! Se estaba ameando sola, pongo, lógico. ¡Lógico! 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 ¡Ja! Un día le contó a la mamá, mamá, este desgraciado es demasiado caliente y se crea animador de mentiras verdaderas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Total, no echaba ni una hueá así que la pudo va a ir. ¡Ja, ja, 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 ja! Se aburría ya todo el día, 34 veces al día. Mijita, mira, te voy a enseñarte un truco que yo aprendí hace muchos años con este Cabri Bar Arena cuando era joven. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡Es que se le encabezas con el currículo! Anda acostumbrándote, cabrito. ¿Qué vas dando miedo? Los viernes quedamos todos cilitones. Entonces llega ya... ¿Qué vamos así? Sí. El asunto es que llega a la casa, no alcanza a meter la llave cuando la agarra algún y le saca la ropa y la tira, un pial y la tira al suelo y en la escalerita le salía a mandárselo a guardárselo. ¡Para, para, 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 para! Y va entrando a altura y la diga, un radiculo. Entonces, dijo, no, mi amor, es que no puede porque estoy en mi periodo. ¿Qué? Sí, ando con marea roja hoy en día, con banderita roja, no te puedes. ¡Ándate a la cresta, valica llampa! ¡Se empieza a irse! ¡Pero, mi amor, vuelve, vuelve, vuelve! ¡No querés tomarte algo! ¿Qué te crees que soy vampiro? ¡No! ¡Sí, censura! ¡Sí, censura! ¡Fuera! Lo bueno es que no vas a ver el teléfono rojo, porque lo descolgamos. ¡Hay que darle la bienvenida al cabrón! ¡Unos fomecitos ya para aquí! ¡Oye! Ya para limpiarlo, para limpiarlo. Y va entrando un lairón a la casa. ¡Para limpiarlo, para limpiarlo! Un lairón a la casa, va entrando. Y de repente, cuando ya abrió un cajón y dice, Jesús te está mirando. ¡Ah! El hueón quedó, pero... ¡Per... ¡Perplejo ahí! ¡Que quedó petrificado! No pasó nada, po. Entonces, el hueón viene y empezó a abrir el teléfono. ¡Puta, qué bueno! Le ponen aquí ambientación, hueón. ¡Bueno, bueno! Y empieza a meter otro cajón, y sale el otro y... ¡Jesús te está mirándote! Mirando. Se asustó el hueón y va ahí. Y prende la luz. ¡Viva la foto! Y viene, y viene y cacha un lorito que hay ahí. ¡Hola! le dice el lorito. ¡Ay, vos! ¿Esto es el que está ahí hablando? ¡Exactamente! ¿Y cómo te llamás ahí? ¡Habla como chal! ¡Sí, como chal! Estaba el lorito con el ala aquí. ¡Sí, exacto! ¡Me llamo Pedro! ¡Oh! ¡Puta, el nombre raro para un loro! ¡Sí, pues no sabe nada el nombre que tiene ese lorito! ¡El hermano que está mirando ahí se llama Jesús! ¡Era para limpiarlo! ¡Era para limpiarlo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien para la casa! ¡Fernando!